Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos como invitada a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, Blanca Almazo Rogela, que nos da mucho gusto recibir de nueva cuenta en esta oportunidad. Querida Secretaria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos, y aquí en este nuevo formato, que está muy agradable para informar lo que estamos haciendo. Y el nombre de Morelos Trabajando ha querido ser eso, un encuentro semanal con los protagonistas del cambio, del crecimiento, del desarrollo de Morelos, y uno de los aspectos fundamentales, sin duda alguna, es el que encabeza esta Secretaría, que antes no existía, darle la importancia que tiene al desarrollo social a los grupos más vulnerables, más necesitados. Claro, una Secretaría fundamental en el desarrollo de la política social de cualquier gobierno y una Secretaría también que ha innovado con programas importantes, programas que han sido dirigidos a grupos vulnerables de la población y también a grupos que no estaban siendo visibilizados. Este gobierno, desde sus inicios, implementa esta política de atención y con ello crea nuevos programas para la atención de las mujeres, por ejemplo, para la atención de los migrantes y sus familias, para la atención de adultos mayores y para la atención de todos aquellos grupos que requieren del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social. En la escala, en la pirámide de prioridades, ¿cuál fue el punto de partida del detonante? ¿A qué te enfocaste tú para que de ahí se desprendiera el resto de los programas y actividades y esfuerzos? Fue un conjunto de todo. El tema es importante en el sentido de atender a todos de igual manera. Pero hubo un tema muy importante que se desarrolló en la Secretaría de Desarrollo Social y que tuve el privilegio de iniciar, que fue el apoyo a jefas de familia, es decir, a mujeres que en Morelos sostienen su hogar. Las últimas cifras y cuando entramos marcaban que de 10 hogares, 4 son sostenidos por una mujer. Es una política pública que atienda características específicas de la población en nuestro estado, pues fue este. Saber que en Morelos tenemos esta característica, inclusive somos el segundo lugar a nivel nacional después de la Ciudad de México con esta característica. Y además decirte que la creación de este programa, que le llamamos Empresas de la Mujer Morelense para jefas de familia, pues empieza a dar un impulso, una autonomía económica a estas mujeres que a través de proyectos productivos, de pequeños negocios, es una manera en cómo pueden sacar adelante a sus familias. Familias que viven el día a día y que la mamá pues tiene que salir a trabajar o tiene que estar buscando cómo sostenerla. Este ha sido un gran programa, creo que es uno de los programas más exitosos de este gobierno y también nos congratulamos de que también son miles de mujeres. Vamos a cerrar nosotros este gobierno apoyando a más de 17 mil mujeres en el estado, un importante número y además, bueno, sabemos que esta característica pues va en aumento. Cada vez más mujeres son las que sostienen sus hogares y por ello está este programa que vino a coadyuvar a la solución de algo que estaba pasando en Morelos y que no se había atendido y no las habían visibilizado. Con ello inclusive fuimos hasta ejemplo nacional. Se crea el seguro de vida para jefas de familia que implementa la SEDESOL, es decir, la Secretaría, pero a nivel federal. Y aquí en Morelos se complementa, es decir, mujeres que por un lado con los esfuerzos estatales estaban siendo reconocidas y apoyadas y por el otro a nivel federal asegurándolas para que en caso de faltar estos hijos no quedaran desprotegidos a través de un seguro de vida para sus familias. Entonces es un programa que vino a levantar mucho el tema del apoyo a las mujeres y que como bien lo mencionas ha sido un gran éxito para el Estado de Morelos. ¿Qué derrame económica? ¿Qué monto se invirtió en estas 17 mil mujeres que a su vez le cambiaron la vida a su familia sí, pero a su comunidad y además se volvieron multiplicadoras de un desarrollo social y económico? Así es. Cada año nosotros en el presupuesto de egresos tuvimos 50 millones para apoyar alrededor de 900 o 1.000 proyectos que implicaban alrededor de 3.000 mujeres. Sí. A este quinto año que ya hemos terminado y que vamos a culminar con el sexto, bueno, estamos llegando a estas más de 17.000 mujeres. Esto hace que sea un ejemplo, Morelos, también, de cómo distribuir el presupuesto y el presupuesto de egresos de cada año en política pública que se necesita. Además de que es un programa que no solamente estaba de hecho, ¿no? Que ha sido un buen programa. Además, la Comisión Estatal de Evaluación, que también se crea en este gobierno. Sí, sí, hay que medir. Además de algo que nos faltaba, bien lo decías, en este gobierno se crea la Ley de Desarrollo Social. Sí. Éramos de los pocos estados y no para presumir, sino que no tenía esta Ley de Desarrollo Social. Entonces, una de las primeras encomiendas del gobernador fue crear, bueno, solicitar y promover la creación de la Ley de Desarrollo Social ante el Congreso del Estado. Y también, por supuesto, tiene un tinte muy importante que fue construido con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Social que se implementa y ellos le dan este tinte de cómo deberían involucrarse todas las secretarías y todos los temas en esta ley. Bueno, esa ley permite tener una Comisión Estatal de Evaluación y esta ley también nos permite que los programas puedan ser evaluados. Sí. ¿Cómo vas a mejorar si no evaluas? Exacto. ¿Cómo vas a ver lo que está bien o lo que te está fallando si no lo estás evaluando? Evaluar para mejorar. Uno de los lemas de la Comisión Nacional de Evaluación que existe a nivel nacional y que es nuestro eje rector para con la política pública. Correcto. Pues vamos a platicar más de políticas públicas hacia el desarrollo social con la titular de la CEDESO, así la conocemos en Morelos, Blanca Almazo. Antes una pausa, enseguida regresamos a Morelos Trabajando. No se vayan. No se vayan. Qué bueno que continúa con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy la charla es con Blanca Almazo, la secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Morelos. Y el desarrollo social debe contemplar una visión integral de los que estamos aquí y de los que se fueron en busca de otras y mejores, quizás, oportunidades. Me refiero a la gran población migrante que ha cruzado fronteras, que ha tenido vicisitudes, retos, amenazas, discriminación. Y aparte, aparte de todo, el desprendimiento de su familia por la que están pasando jornadas a veces inhumanas, la soledad o arrancado de sus comunidades de origen, y que ustedes, como lo dijiste en un principio, secretaria, los visibilizaron y actuaron en consecuencia. Así es. Un tema muy importante para Morelos fue el tema de los migrantes, sus familias, y todo lo que sucede alrededor de esta gran comunidad. Nosotros, en el último censo, nos arroja que más de 240 mil morelenses se encuentran radicando en Estados Unidos, que partieron de diferentes comunidades y que, como bien lo comentabas, buscando nuevas oportunidades. Pero ello implicó, bueno, la separación de familias. Ello implicó que aquellos que tal vez buscaban esta oportunidad por algún mes, por algún año, pues al final fueron construyendo una vida en Estados Unidos. Y esa vida, pues, se quedó ahí, con su familia, construyeron una familia. Y finalmente aquí dijeron, ¿para qué regreso? ¿Dónde están las oportunidades? Si las estoy construyendo aquí. Pero, como lo sabemos, lo sabemos todos, la política migratoria implementada en este gobierno actual está siendo muy fuerte en contra de los migrantes. Algo que nosotros llegamos a hacer cuando empezó este gobierno fue entablar esta relación de comunicación con nuestros migrantes en Estados Unidos. Nosotros también empezamos a organizarnos en el tema de los clubes de migrantes, que es que nuestros migrantes quieran estar juntos para un trabajo, más bien para alguna acción importante que después les fuimos construyendo algún camino que pudiera dar alternativas. Pero algo muy importante que nos dimos cuenta fueron, bueno, fueron tres cosas muy importantes que teníamos que hacer en coordinación el gobierno y nuestros migrantes. Y tender este puente de comunicación, tender este puente que nos permitiera acercarnos y trabajar coordinadamente. Uno, eran las familias separadas y cómo teníamos solicitudes de adultos mayores que nos pedían cómo poder apoyarles en el trámite de su visa para poder ir a Estados Unidos con la única intención de ver a sus hijos. En este trámite, como lo sabemos, muchos adultos mayores ventían y decían que no tenían hijos allá. En una plática y en una relación extraordinaria que entablamos con la Embajada Norteamericana, pudimos nosotros platicar de este programa de reencuentro familiar. Y entonces fue así como nace Corazón de Plata, uniendo familias morelenses, que permite que adultos mayores de 60 años puedan solicitar su visa y puedan solicitarla dentro del programa. Es decir, dando toda la verdad de por qué viajar a Estados Unidos. Y entonces empezamos a tener nuestros primeros encuentros. Hace ya un año y medio que estamos nosotros concretando alrededor de 800 adultos mayores que han visitado a sus hijos en Estados Unidos. Y que han conocido nietos y que han conocido hasta bisnietos. Ha sido una satisfacción que ha tenido este gobierno de hacer estos reencuentros. Familias que se separaron hace 20, 30 años. Padres que pensaban que no iban a volver a ver a sus hijos por la situación irregular de los propios. Y que con este programa pudo hacerse realidad un sueño de muchos. Pero también nos apoyaron con los derechos adquiridos allá como trabajadores. Así es. Otro de los temas importantes fue el tema de cómo esta relación permitió que la Embajada Norteamericana empezara a ayudarnos a buscar a todos aquellos ex trabajadores que habían estado en Estados Unidos, pero no habían tramitado su pensión por haber estado trabajando en diferentes espacios. Y nosotros con la Embajada Norteamericana empezamos a socializar y a buscarlos. Literalmente, a buscarlos. Y decirte que fueron más o van más de mil morelenses que han obtenido esta pensión. Inclusive viudas que han podido obtener esta pensión. ¡Qué maravilla! O hijos que han podido obtener esta pensión por estos años trabajados y estos años que... Y eso sin demérito de todos los servicios consulares, cuando funcionaba la postilla, su acta de nacimiento, su pasaporte, validar estudios. Así es. Incluso el traslado de cuerpos cuando fallecen allá, en fin. Sí, servicios que a veces son muy sensibles como este, algún con nacional que fallece en Estados Unidos y que apoyamos para que pueda ser repatriado. Desde eso y algo inmensamente importante que es el tema de garantizar la doble identidad de los niños que nacieron en Estados Unidos. Muchas familias, muchas mujeres, su mayoría, regresaron a Morelos, pero sus hijos nacieron allá. Regresaron con los niños. Incluso regresaron como adolescentes y nunca hubo la oportunidad de regularizar su situación. Es decir, de otorgarles esta nacionalidad mexicana primero y la nacionalidad norteamericana por ser nacidos en Estados Unidos. Pudimos nosotros, a través de la Embajada Norteamericana, poder tramitar estos pasaportes para todos los niños que no se habían regularizado y que sus padres. Quiero decirte que llegaron personas hasta ya adultas, personas adolescentes y por supuesto en su mayoría niños y niñas. También una gran acción de este gobierno, el tema de la identidad es un gran tema, es un tema de interés superior para cualquier gobierno que los niños, las niñas y los adolescentes por derecho, y así está sentado en la ley, tengan una identidad. E incluso el gobernador, en su papel de primero presidente de la Comisión de Educación, lo impulsó cuando encabezó la CONAGO. Fue el impulsor de la defensa de los conacionales, enfrentando incluso al gobierno norteamericano de Donald Trump, lo cual también marca un referente de una agenda bilateral que deberá continuarse ahora con la nueva autoridad federal. Sí, nosotros creemos que estas son bases que quedan sentadas para que la atención a nuestros migrantes pueda ser todavía mejor y que en esta coordinación puedan hacerse mejores cosas. La falta, el tema de la defensa de nuestros migrantes en Estados Unidos, esta asesoría con abogados a nuestros migrantes, qué significa un tema, por ejemplo, porque lo hicimos, por eso es que tengo esta claridad, qué significa una detención migratoria, o qué significa una detención por algún delito, qué significa tener bienes allá, qué significa que tengas bienes acá, cómo puedes solucionar esas situaciones. Entonces, son muchos temas con nuestra comunidad y creo que nosotros iniciamos unos temas muy importantes y que creemos que puedan quedar como base, sobre todo que la comunidad migrante sea la que defienda mayormente estas grandes acciones. Pues ahí queda, ahí queda de verdad el trabajo realizado. Vamos a la pausa, la última y regresamos con la parte final de Morelos Trabajando. Gracias por tener con nosotros en Morelos Trabajando. Y fruto del Estado, de las instituciones, de esta administración, de la vinculación con la sociedad a la que nos debemos todos, tiene que ver con algo que ha sido una constante en las políticas públicas y una aspiración de los gobiernos en el amplio contexto. El combate a la pobreza. ¿Cómo logramos abatir esa brecha entre los que tienen mucho, tienen poco o no tienen nada? ¿Cómo sacamos del atraso? ¿Cómo les proporcionamos servicios, atención, programas productivos para que tengan forma de salir adelante? Eso ha sido una de las tareas titánicas de la Secretaría. Y lo dijimos hace un momento, si no somos capaces de evaluar, calificar, corregir, mejorar, perfeccionar, pues no sabemos cómo estamos. Y en ese sentido el Coneval ha estado muy cerca del Estado de Morelos. Incluso fuimos la única entidad que a través de la OCDE, como entidad federativa, se atrevió a hacerlo por los resultados en materia de salud, de cobertura. ¿Cómo estamos con esto, secretaria? Sí, como bien lo sabes, Coneval cada dos años emite los resultados que sistematiza a través de las encuestas que realiza el INEGI para saber cómo se está en los hogares en todo el país. Entonces, una de las cosas importantes que hay que saber más bien de él es que debemos de tomar esto muy en serio en el tema de la coordinación. El tema de la disminución de la pobreza no implica a un solo gobierno, a un solo nivel de gobierno. No, implica a los tres niveles de gobierno que interactúan en un Estado. Implica también a todas las instituciones e implica también el poder involucrar a la sociedad. La última medición en los seis indicadores que marca, es decir, el acceso a la salud, el acceso a la educación, los servicios básicos en la vivienda, drenaje, agua, luz, la calidad de espacios en la vivienda, piso, techo, muros. Y también el tema de la seguridad social, es decir, cómo tiene garantizado a una familia, una persona, poder tener un ingreso después de su vida laboral. Todos estos implican muchas instituciones y entre todos tuvimos que ponernos de acuerdo. Es decir, aquí la representación del gobierno federal a través de las delegaciones, todo el gabinete del gobierno del Estado y por supuesto los 33 municipios. Con ellos empezamos a trabajar para que en los municipios, fíjate qué importante es esto, que en los municipios se aplicaran los recursos que vienen de la federación, más allá de que en camionetas, en arcos nuevos de entrada, en alguna techumbre importante pero no prioritaria, en una pavimentación, en un adoquinado, pudieran invertir los recursos en agua potable, en drenaje, en electrificación, es decir, en los servicios básicos a esa vivienda. Tú no puedes tener calles pavimentadas si antes no les has proporcionado drenaje, agua y luz. Por supuesto. Entonces, muchos ayuntamientos empezaron a tomar esta conciencia en invertirle primero en servicios básicos y después, ahora sí que, en las fachadas. Y eso también ayudó mucho. El tema del acceso a la alimentación, a la salud. La cruzada contra el hambre. Tiene que ver con esta coordinación de cómo decirle a la gente que tiene derecho a ir a un centro de salud, a ser atendido y a proporcionarles medicamentos. El acceso a la educación, que como los adultos mayores y como las personas mayores de 15 años que no habían terminado su primaria, su secundaria, había una opción para terminar esto. Porque el INEGI califica sobre todo los temas de población que no ha terminado primaria ni secundaria o que es analfabeta. Y nosotros tenemos en Secretaría de Educación, pues el INEA, un organismo desconcentrado que hace que estas personas puedan salir adelante. Es decir, es un gran tema, es un gran tema, pero lo que tiene que quedar muy claro, ¿cuál es la línea conductora? La matriz que debemos seguir todas las instituciones, que estamos todos los niveles de gobierno, es apostarle a estos indicadores. Y apostarle primero a la calidad de las familias y después el tema del ingreso, pues es algo también... Si no come. Si no come antes, ¿cómo va a trabajar? Si este niño no está seguro... No aproveche la escuela. No puede ser. Entonces, ha sido un gran reto. Quiero decirte que la última medición fue en el 2016. En el 2018 se tendrá otra medición. Y en el 2016 nosotros disminuimos todos los indicadores. Disminuirlos quiere decir que más población está saliendo de la situación de pobreza extrema y de la situación de pobreza moderada. Y ni qué decir, todo esto de forma paralela, sin detenerse, pero atendiendo la emergencia del sismo, la reconstrucción, el apoyo a quienes lo perdieron, todo. Una labor titánica, secretaria. Ha sido de verdad este gobierno, un gobierno que ha trabajado demasiado, que se ha caracterizado porque sus funcionarios, desde el nivel más bajo hasta el más alto, está dedicado a lo que tiene que hacer. Y como bien lo dices, tuvimos circunstancias imprevistas, como el sismo que nos obligó a mover todo. Pero aún así, creo que pudimos responder con este gran liderazgo del gobernador Graco Ramírez a situaciones como esas. Y con el compromiso y la disposición a lo que hacemos cada día. ¿Satisfecha como servidora pública? Sí, muy satisfecha. La verdad es que innovamos mucho en la secretaría. No había programas estatales, solamente se dispersaban recursos federales. Y bueno, una de las prioridades del gobernador fue tener recursos estatales para estos programas, pero sobre todo que se visibilizó mucho de lo que no estaba en la mesa de trabajo y en las mesas donde se destinan los presupuestos para la gente. Pues, gracias por este recuento y felicidades por tu gran labor. Muchas gracias, Carlos. Y estoy siempre a la orden. Muchísimas gracias, Blanca Almazo Rogel, secretaria de Desarrollo Social del Estado de Monedos, que le cambió el rostro, la vida, la perspectiva y el futuro a los que menos han tenido y que ahora tienen herramientas, tienen base, tienen esperanza y tienen una realidad, un futuro mejor que hace seis años. Hasta aquí el programa. A lo mejor del equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.